¿Qué tal amigos? Estamos en los últimos días del temporal de lluvia y eso quiere decir que vamos a ir viendo cada vez menos actividad de lluvias, tormentas eléctricas y chubascos en gran parte de nuestro territorio. Todavía pueden ocurrir algunos chubascos aislados, alguna que otra tormenta eléctrica, fundamentalmente hacia zonas del sur, la ciénega y también en áreas montañosas. Pero la tendencia es a ir disminuyendo ya considerablemente. No así termina la temporada de ciclones tropicales. Por lo tanto, hay que seguir vigilando la atmósfera, sobre todo en zonas del Pacífico, porque pudieran ocurrir ciclones tropicales hasta el 30 de noviembre, que es la fecha oficial de término. Claro que la naturaleza no obedece a esta fecha. Esta fecha se toma como donde termina la mayor cantidad de ciclones tropicales que comienzan desde el 15 de mayo en el Pacífico, 1 de junio en el Atlántico. Ahí están concentradas la mayor frecuencia. Es posible y lo ha habido en otros momentos, en que en otros meses que están fuera de esa temporada surja algún ciclón tropical. Pero la mayor probabilidad es dentro de ese rango. Por lo tanto, hay que seguir vigilando tanto el Pacífico como el Atlántico. Pero para que siempre esté informado de las condiciones atmosféricas, tanto en nuestra región como en general en todo el país, te suscribas a este mi canal de YouTube. También nos vemos en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara, que se transmite desde la 1 hasta las 4 de la tarde en tres ocasiones. Les doy información meteorológica también en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, con mi aplicación Agromet, usted va a tener siempre el tiempo y el clima en sus manos.